¿Qué es el Consejo Político Municipal? Los comités municipales de todo el Estado, los 11. Entonces son de las cosas que se han hecho. No hemos avanzado mucho, está el Consejo Político prácticamente armado, definido, propietarios y suplentes, pero pues no podemos, ahorita ese Consejo, no hay otra manera más que instalarlo de manera presencial. Entonces andan viendo ahorita la posibilidad de poderlo sacar adelante si las condiciones siguen igual. ¿Por qué? Porque bueno, el proceso electoral ya prácticamente comienza y todos esos órganos de dirección del partido deben estar debidamente instalados para prepararnos la próxima elección. ¿Por qué tienen que ser preparados? Porque no solamente se eligen diputados federales, sino que también se van a elegir ayuntamientos. Entonces ayuntamientos es el nivel obviamente del municipio. Entonces obviamente tienen que estar sus cuadros de dirigencia, deben estar bien instalados, registrados ante la autoridad electoral para que tengan la legalidad que corresponde en estos casos. Gracias.